Padre, gracias a un mundo en el otro te encuentro en TV Gracias Señor, tú eres mi entusiasmo Y que nada en el mundo se pare en tu casa con mi amor El Dios de los sueños viene para tu vida Sin ninguna familia te alegre de tu lado o de tu frente Hay provisión en la casa del Cristo Y que nada te interesa Pan de Dios sobre tu vida Y que nadie nos haga vivir sin ningún horizonte Levántate mujer y te esplandez Que puedan vivir sin temer lo que ven a decir En Dios confiamos ¿Dónde comienza? La familia comienza sabiendo por qué con tu palabra Creo que hay un hombre aquí Donde hay una mujer bendecida ¿Dónde están los hilos bajo el pacto? Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la Folks incluso lGA, la familia también bonde Queremos tener un hombreaje Lo que она es lo que ha planteado Que aqui, lo que ha detto A mi amiga No los abandono, no al divorcio, no a la pelea. Sí, con el perdón. Sí, a la reconciliación. Nos sentamos juntos y alabamos a Dios. Qué hermoso es ver tus hijos crecer en Dios. Lucha por tu familia, no te rindas. Diga la paz de Dios. Puedo ser esperanza de paz, mi cerveza de amar. ¿Dónde comienza la familia? La familia comienza a saber lo que no te va. ¿Dónde están esos hombres? No hay nada contra ellos. ¿Dónde te da la gracia de ser un papá? ¿Dónde están los peores mujeres? No hay nada contra ellos. ¿Dónde están esos hombres sabios? ¿Dónde están esos hombres sabios? Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia también Bendecido Señor, la mía también